En la informalidad del programa, en la pausa, hablaba con mi compañero Edmundo sobre algo irregular y muy negativo que ocurrió durante el fin de semana cuando el presidente Luis Abinader acudió a la provincia Duarte, allá en San Francisco de Macorí, a celebrar con los productores de arroz el inicio de la cosecha de primavera. Eso es una especie de reunión campestre donde están los productores. La creminata de la producción. Sí, de arroz. Y regularmente se hace en una finca. Y en una finca no hay un parque organizado, sino que los asistentes, que son gente de buenos ingresos, que tienen jipetas, carros modernos, y paran su vehículo dentro de la finca, lo que pueden, sino en el camino o en la carretera donde está la finca. Bueno, entonces se van a compartir con el presidente como ustedes lo ven ahí. Bueno, pues sucedió que cuando el acto terminó y esa gente salió para irse, se encontraron que decenas de vehículos fueron saqueados. Violaron la puerta, le llevaron los maletines con el dinero, le llevaron las armas que tenían ahí. Y ese es un presidente funesto. Porque se supone que donde está el presidente debe haber seguridad máxima, seguridad extrema, garantía para todo el mundo. Sin embargo, eso no sucedió así. Yo lamento mucho esa situación, porque eso dice mucho de la seguridad del presidente, de la gente que tiene que ver con eso. Y también de las autoridades locales, que sabiendo que el presidente iba a hacer una celebración, un acto oficial a campo abierto, no dispusieron de seguridad en todo el perímetro donde pudiera haber vehículos de los asistentes. Les mandé a los muchachos, si está el tiempo, en lo que yo hago el comentario, les mandé ahí la imagen y las declaraciones que dieron varios de los afectados que le saquearon su vehículo. Mira, don Freddy. Pero vamos a ver los muchachos que la pongo. Yo se lo envíe, cuando lo tenga en Google nos avisa. Mira, don Freddy. Usted sabe que la gente, los comunicadores, por lo menos yo, me irrité y se irritaron varios comunicadores, porque yo vi en varios lugares, en las redes, en la televisión, en las redes sociales, que la gente se irritó, los comunicadores y la gente, cuando se publicó una información que indicaba que la delincuencia había disminuido un 48%. Precisamente la semana pasada, todos los medios de comunicación estaban llenos de sangre por las historias, los reportajes, de gente que había fallecido, niños, niñas, jovencitas, adolescentes, que en actos de violencia, de criminalidad, de delincuencia, habían fallecido, nadie lo creía. Ahora, yo me pregunto, en un evento donde está el presidente de la República y la delincuencia tiene el tupé de que sabe que ahí están, ahí está el presidente de la República y la crema innata de la producción nacional en una reunión con el presidente y van y les roban dinero, documentos, armas de fuego, a 15 o más jipetas y camionetes de vehículos que tienen alarme, que tienen detalles, que tienen sistemas de seguridad y van y les roban a más de 15 vehículos. Yo les pregunto a ustedes si eso le pasó al presidente de la República. ¿Es verdad que hay alguien que se pueda sentir seguro en este país? Porque creo que se llama un desafío y una burla a la autoridad. Y Pepe Vila, que es un experto, no sabe ni siquiera crearle un sistema de seguridad al presidente de la República cuando va a un evento y a todo invitado por el presidente de la República. Y yo voy a creer que aquí está bajando la delincuencia y la criminalidad. No, hombre, no. Yo espero que por lo menos en un tiempo relativamente decente fuga la información de que a los que hicieron eso por los manos de la policía o los organismos de inteligencia lo atraparon y lo metieron preso para que paguen por eso. Porque es lo que se llama una falta de respeto a la autoridad. un desafío. Un desafío inaceptable y tiene que haber consecuencias. Así es. Mire, finalmente le cuento que durante el fin de semana el presidente Alberto Fernández de Argentina anunció que no se va a presentar a una eventual reelección para las elecciones del 22 de octubre en Argentina. Pero en Washington el 22 de octubre de este año en Washington y en Estados Unidos la prensa norteamericana se hace eco hoy de que el presidente Joe Biden va a anunciar mañana su decisión de presentarse a la reelección por el partido demócrata en lo que se constituye ya como un enfrentamiento interesante épico entre el presidente Biden por el partido demócrata y el expresidente Donald Trump por el partido republicano porque Trump lleva la de ser el candidato otra vez dado que ha repuntado después que el gobernador DeSantis del estado de la Florida se le acercó bastante en las aspiraciones de la candidatura pero Donald Trump en los últimos días ha repuntado Donald Trump tiene un ángel don Freddy pero es loco porque no cabe si por eso porque no cabe duda de que a pesar de toda su locura y de todas las acusaciones y de todo lo que le pasa el hombre sigue ahí así es señores gracias hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!